Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección General de Deporte Universitario, en conjunto con las Facultades de Estudios Superiores Acatlán, Aragón, Coutitlán, Iztacala y Zaragoza, les dan la más cordial bienvenida a esta tercera videoconferencia que lleva por título Perspectivas para el retorno a la nueva normalidad en el deporte universitario. Tengo el gusto de presentar a grandes académicos y personajes de nuestra universidad como el doctor Malaquías López Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus. Doctor, bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación. El maestro Julio Castillón Guillermo, director de Planeación y Desarrollo Académico de la Dirección General de Deporte Universitario. Maestro, bienvenido. El doctor Vicente Jesús Hernández Zabat, director de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias. El doctor Alejandro Birto Orozco, secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, gracias. El maestro Juan Carlos Torres Peña, secretario de Atención a la Comunidad de Fez, Cotitlán. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Sin duda, autoridades, compañeros, es un tema que da, pues, para muchísimo, creo que es una amplitud vasta la que podemos sacar el día de hoy. Y, pues, bueno, a mí me gustaría que ustedes nos compartieran desde su propia perspectiva institucional, personal, cómo podemos atacar este tema. Es decir, cuál sería su posición respecto a la actividad deportiva y la activación física como universitarios. Y, bueno, para empezar, vamos a comenzar con el doctor Malaquías López Cervantes. Me voy a permitir leer su semblanza. Y, bueno, el doctor Malaquías es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en salud pública y doctorado en filosofía por la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. En la UNAM se ha desempeñado como profesor investigador del Departamento de Medicina General, familiar y comunitaria de la Facultad de Medicina. Investigador asociado del Departamento de Investigación del Centro Universitario de Tecnología Educacional para la Salud. También ha ocupado cargos directivos en la Secretaría de Salud, en las Direcciones Generales de Epidemiología y de Planeación, Información y Evaluación del Instituto Nacional de Salud Pública. En 2016, fungió como director general de Planeación y Desarrollo en Salud. Es profesor titular C de tiempo completo del Departamento de Salud Pública, jefe de la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica y jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha impartido cursos de licenciatura y maestría en el campo de la epidemiología clínica, medicina preventiva, manejo de problemas psiquiátricos, metodología de la investigación y enfermedades transmisibles, entre otros. Es miembro de asociaciones médicas muy reconocidas como la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Asociación Mexicana de Epidemiólogos, Academia Nacional de Medicina y Academia Mexicana de Ciencias. También en la American Public Health Association y la Internacional Epidemiological Association. Sus trabajos lo llevaron a ser galadornado en el premio anual de investigación en 1997 en el área de epidemiología otorgado por el Instituto Nacional de Salud y premio Ida West de investigación sociomédica en 1999. El programa universitario de investigación de la salud de la UNAM actualmente es integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus. Cedo la palabra al doctor Manaquías López y les pido a los compañeros si podemos cerrar mientras nuestros micrófonos. Adelante doctor, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Voy a compartir aquí en la pantalla algunas imágenes que me gustaría con las que quisiera yo enfocar el asunto que tiene que ver con esta llamada nueva normalidad y con este lo que nos limita y nos ofrece. Bueno, empezando porque México es un país que ha tenido un incremento marcado en el número de casos y en el número de muertes en las últimas dos semanas y media desde que se dijo que estábamos regresando a la normalidad. Como ven ustedes aquí en esta gráfica que se refiere al número de muertes, pues ya México está solamente en el grupo de Estados Unidos y de Brasil. Hemos ya superado el número de muertes que se acumularon en España y qué decir de otros países como los que aquí se mencionan. El contraste lo vemos con las líneas inferiores de lo que ha pasado en Corea del Sur y en Nueva Zelanda y desde luego también con China, a la que ya dejamos atrás y que ya no ha tenido ni casos ni defunciones. En México somos el único país que tiene una letalidad de este nivel para la población tan joven que tenemos en el país y solamente nos superan países como Francia, el Reino Unido y pues España ya no, que han tenido una letalidad más alta y se atribuye al hecho de que su población es mucho más envejecida que nosotros. Pero Brasil, por ejemplo, y los Estados Unidos con un número mucho más alto de casos, tienen una letalidad menor que la que nosotros tenemos. Bueno, a una síntesis apretada de las condiciones generales nos muestra primero que estamos hablando de un virus totalmente nuevo, es decir, que toda la población, jóvenes, viejos, niños, lo que sea, somos susceptibles a la infección y apareció en diciembre de 2009 en China, que este virus es la causa de la enfermedad que llamamos COVID-19. Y aunque muchas personas nunca desarrollan signos y síntomas o que tienen enfermedad leve, hay otros que pueden tener formas muy severas y pueden llegar a morir. Es muy importante y en nuestro país se ha mencionado mucho que participen otras enfermedades como la diabetes tipo 2, como la hipertensión arterial, la enfermedad renal, las condiciones de inmunosupresión, de enfermedad pulmonar y otras como en la costumbre de fumar. Entonces, en estas imágenes de la derecha ven ustedes que la barra azul representa a las 80 de cada 100 casos de enfermedad que cursan sin ningún problema. Luego tenemos poco menos de 15 por ciento que son formas severas de la enfermedad y que requieren hospitalización y 4.7 por ciento que son las formas críticas de donde surgen casi todos los que llegan a morir o más bien todos los que llegan a morir. La imagen de abajo nos muestra que la mayor parte de la gente se recupera y que solamente algunos pocos tienen enfermedad más prolongada y, como les decía hace un momento, llegan a morir. Entonces, se creó este modelo por allá de marzo en el que la curva rosa nos dice que este es el hipotético número de casos y la velocidad con la que aparecerían y desaparecerían en la comunidad si no hubiese ninguna intervención. Y la curva gris que se ve abajo, que es más prolongada, pero menos alta, representa lo que sucede o lo que se esperaba que sucediera en una epidemia cuando se aplican medidas de protección. Dado que es un virus nuevo, no tenemos tratamiento, no tenemos inmunidad, no hay forma o no había a principio de año ninguna forma alternativa para contener la infección, se optó por el aislamiento social y se pensó que el hecho de mantenerse todos en su casa en cuarentena iba a minimizar la transmisión de la enfermedad y, por lo tanto, a llevarnos más cerca de la curva gris. Y el hecho de llegar a esa hipotética curva gris estaría demostrado porque no se rebasara la capacidad del sistema de atención a la salud, es decir, que no hubiese personas con grados críticos de enfermedad o que murieran sin poder recibir algún tipo de atención en el sistema de salud. Después de ese inicio, ahora las condiciones económicas nos han llevado a tomar la decisión o que se tome la decisión de apertura y el lado izquierdo nos muestra cómo cuando no teníamos casos se decidió cerrar todo y ahora que tenemos muchos casos se decidió abrir todo y reiniciar todas las actividades. Entonces esto no ha sucedido ni en España, ni en Italia, ni en otros lugares donde realmente ya están en la zona donde tienen pocos casos y corren este riesgo de reinicio de actividades, aun cuando todavía no disponemos de una solución efectiva como sería el caso de una vacuna. Entonces el entorno que tenemos hoy es que nos dice que para recuperar la vida cotidiana lo indispensable es llegar a tener una vacuna o un tratamiento efectivo, es decir, que cure a las personas enfermas, no lo tenemos. Mientras tanto tendremos una condición de peligro constante y van a seguir presentándose casos graves y van a seguir ocurriendo muertes. Entonces en condiciones de un aumento sostenido de la incidencia como lo que estamos viendo es inevitable que estén recurriendo periodos de restricción de la actividad social, es decir, cuando vaya para arriba como hemos visto en las últimas dos semanas en el caso de los Estados Unidos se tiene que volver al confinamiento de las personas en sus viviendas y alternativamente necesitamos desarrollar nuevas formas de actividad personal que minimicen el riesgo de contagio. Entonces parte de esto pues es la idea de utilizar por ejemplo el cubrebocas. El cubrebocas ha sido motivo de una discusión que me parece a mí estéril de carácter más bien político en el que hay mucha oposición a la utilización generalizada del cubrebocas y eso es un fenómeno occidental. En los países orientales no hay problema, ellos están mucho más acostumbrados a esto y no se oponen a la utilización amplia del cubrebocas. Para nosotros en este momento esa es una de las grandes opciones para poder reducir un poco los peligros de contagio. Por supuesto que el principal beneficio lo tenemos de quienes ya están contagiados y están arrojando el virus y al ponerse el cubrebocas limitan la salida de ese virus al ambiente. Los que no tengan el contagio se ponen el cubrebocas y les ofrece relativamente poca protección porque el virus puede atravesar el cubrebocas pero el hecho de que ande por allí en la atmósfera o en nuestro entorno, en los muebles, en todos los objetos que tocamos todo el día es lo que nos pone en un riesgo exagerado de contagio y por lo tanto tenemos posibilidades de hacer una reducción dramática en el número de casos si logramos contener el contagio. Entonces para poder hacerlo es necesario tener otras formas, un sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido que nos permita crear barreras en las áreas de alta vulnerabilidad y poder establecer mecanismos de detección y atención temprana. Entonces debemos evitar que haya un choque entre los criterios epidemiológicos y los criterios económicos. Al contrario, buscar la forma de coordinarlos para que al hablar de esta idea de la nueva normalidad tengamos formas de defensa mucho más fortalecidas para toda la sociedad y también necesitamos establecer sistemas que nos permitan una evaluación continua e intensiva de la evolución que está teniendo esta epidemia. Una de las ideas que yo he planteado, que he visto que funcionan en otras partes, es que haya zonas de vigilancia extrema. Por ejemplo, se dice que las pruebas de diagnóstico, estas famosas pruebas de PCR, tienen poca sensibilidad. Muchas de las personas que se les hace la prueba y aún cuando tienen el virus resultan negativos. Pues ¿por qué? Porque la prueba es imperfecta porque en las muestras no se recoge bien el material genérico del virus, porque no se transportan bien, porque no se procesan bien y porque aunque todo eso se hiciera bien, al final de cuentas la prueba puede fallar. Pero la posibilidad de identificar un caso mejora mucho si la prueba se va repitiendo a través del tiempo. Entonces, si tuviésemos lugares donde se va obteniendo información de una repetición coordinada a través del tiempo de esas mismas pruebas, podríamos ir viendo por una parte cómo se positivizan los que realmente adquieren la infección y cómo los que realmente la tienen también eventualmente demuestran que son positivos. Y por otra parte, tenemos que distinguir entre las pruebas que sirven para reconocer el virus y las pruebas que sirven para reconocer los anticuerpos. Las personas que ya fueron infectadas deben desarrollar anticuerpos y por lo tanto podemos aprovechar a esas personas para que funcionen como si fuesen un escudo inmunológico en todos los niveles, unidades médicas, áreas administrativas, en las áreas deportivas, etcétera, y minimicen la posibilidad de que haya un contacto entre una persona contagiosa y una persona susceptible. Entonces, miren, esta es una representación que no me voy a detener mucho en explicar, pero esta sería la idea del escudo inmunológico. La línea verde de la figura superior nos muestra que podemos bloquear la transmisión cuando una persona que ya se recuperó de la infección se interpone entre el susceptible y el infeccioso. Entonces, por ejemplo, personas con las que tenemos que hablar para llevar a cabo un trámite, si son personas ya con anticuerpos, la posibilidad de que contagien a otros se va a minimizar. Y habría muchas formas más de aprovechar esta idea de un escudo inmunológico. Entonces, creo yo que la UNAM tiene muchas fortalezas, pero también tiene un nivel de vulnerabilidad y donde las personas entren en contacto y cada que las personas se encuentren en espacios cerrados donde no está ventilándose apropiadamente el espacio y que puede persistir en la atmósfera o en los objetos. Este virus son de riesgo, que todo el entorno general es muy restrictivo y aquí me podría referir, por ejemplo, al tema del transporte público, donde en el metro, en los camiones, en los vehículos donde la gente se transporta, que son de carácter público, también se puede adquirir el contagio y que también el punto importante de definir con toda claridad cuáles son las acciones de salud y activación económica en un marco de autoridad muy bien definido. ¿A qué me refiero? Si se dice hay que usar cubrebocas, pues hay que usar cubrebocas y eso no está puesto a la libre albedrío, a la opinión de los demás, los que cuando se decide que eso tiene que hacerse, pues se hace, porque nadie tiene derecho a contagiar a los demás. Y tenemos que tomar en cuenta las características tanto geográficas como numéricas y educativas de las poblaciones a las que nos dirigimos. En el caso de la UNAM, tenemos la fortaleza de tratar con personas con un nivel educativo ya alto, que seguramente nos van a poder entender mejor lo que les estamos proponiendo y nos van a ayudar para implementar todas las medidas de contención de la infección y de detección temprana para llevar a cabo todas las actividades de atención y que eviten el llegar a la muerte. Es importante enfatizar que tenemos que bajar esta tasa de letalidad en México. Yo creo que depende de que la prueba se ha estado haciendo en personas ya en condiciones graves y entonces ya son pocos de ellos recuperables. En otros países, como se hacen pruebas mucho más extensamente, aumenta el denominador y se encuentran casos de personas ambulatorias, muchas veces personas jóvenes que van a tener una evolución favorable y se divide el número de muertos entre un número mucho mayor de personas que son identificados como casos. Pero como en México no, nada más identificamos como casos a los que ya tienen la infección y además tienen limitación respiratoria, pues entonces tenemos esta imagen de mucha, muy alta cero, perdón, positividad en la prueba y una muy alta letalidad. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente presentación. Sin duda, creo que, como les dije hace un rato, es un tema que da para todavía muchísimo más y vamos a estar atentos de las redes sociales para ver si hay alguna duda, pregunta, como toda comienza la pueden hacer llegar vía el Facebook Live de Deporte Universitario. Muy bien. Pues bueno, a continuación pasaremos a nuestro siguiente ponente, es el maestro Julio Castillón Guillermo. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Magister en Administración Pública de la Organización de Estados Americanos. Actualmente se desempeña como director de planeación y desarrollo académico en la Dirección General de Deporte Universitario. Fue delegado federal en el estado de Morelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se desempeñó como coordinador de control administrativo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Investigador, investigador del Centro de Planeación Nacional de Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Anuyes es catedrático de la UNAM en la Escuela Nacional de Economía, en la Facultad de Contaduría y Administración. En la Escuela de Trabajo Social y en el Centro de Educación Continua de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería. Es catedrático también de la sección de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Nacional de Administración Pública. Le damos la bienvenida al maestro Julio Casilla. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a mis compañeros y muchas gracias por la invitación. El foro del encuentro tiene una expresión muy acertada y no tengo que decir por qué, toda vez que la intervención del maestro López Cervantes ayudó mucho a darle ese sentido al enunciado del encuentro, perspectivas para el retorno a la nueva normalidad en el deporte universitario. Qué bueno que así sea, porque todos los que estamos aquí presentes y esperamos que la audiencia también estamos deseosos de que preservando la salud de los deportistas, pronto tengamos la oportunidad de retornar a la denominada nueva normalidad. Sobre la base de los lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19, en ese marco, en esos lineamientos, la dirección general del deporte universitario concibe y estructura un plan de reactivación para la actividad física y el deporte en la universidad. Este plan, a su vez, tiene un apoyo metodológico muy importante que consiste en cuantificar el aforo y la ocupación de los recintos universitarios, tomando en cuenta las restricciones que desde la óptica de la preservación de la salud es necesario tomar en cuenta. En consecuencia, el plan tiene como propósito la reactivación a través de este esfuerzo sostenido para preservar la salud de quienes practican las actividades deportivas. El plan al que hago referencia se apoya, y esto hay que ser muy enfático, se apoya en las políticas de salud pública, se apoya en las políticas de salud pública para orientar la reanudación de las actividades deportivas a las que estamos acostumbrados en materia deportiva en la universidad. Y esto es importante también resaltarlo, esta preocupación a partir del respeto a las políticas de salud que se imponen con motivo de esta pandemia. Impacta por igual en los aspectos relacionados con, por un lado, el deporte representativo, pero también por el otro, con la práctica deportiva generalizada de la comunidad universitaria. Son dos temas centrales a los que se aboca la aplicación de este plan. Deporte representativo, importante, práctica generalizada del deporte, igualmente importante. El de la concepción, el diseño, la ejecución y la evaluación de este plan, que tiene como referencia a los lineamientos a que ya hice referencia, está siendo permanentemente supervisado por especialistas de medicina del deporte y también con la colaboración siempre muy eficaz y comprometida del servicio integral de diagnóstico y asistencia de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro plan está, participan en nuestro plan especialistas en medicina del deporte y siempre bajo la tutela y participación de la facultad de medicina, toda vez que se trata de enfrentar una pandemia. En el caso puntual de la dirección general del deporte universitario, la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez, quien normalmente se desempeña como directora de medicina del deporte, es la responsable sanitaria. Es la responsable sanitaria para que las medidas contenidas en el plan se hagan, se hagan realidad, pero esta aplicación que compromete a la responsable sanitario también involucra, y esto es muy importante señalarlo, involucra a todos los que tenemos el privilegio de trabajar en materia deportiva dentro de la universidad, involucra a todos los interlocutores del deporte universitario, en los campos y en los campis y en el campo central, involucra a los deportistas, a los entrenadores, involucra a los jueces, involucra a los árbitros, a los administradores, a los técnicos, a los especialistas, a los directivos, es un plan cuyo enunciado es importante, pero doblemente importante, es que se pueda llevar a la práctica con el compromiso de todos los que tenemos algo que ver con la promoción del deporte, del deporte universitario. Los, en el plan se precisan los marcadores sanitarios, los marcadores sanitarios que contienen las medidas que hay que respetar en el desarrollo de las actividades pendientes a arribar a la nueva normalidad y estos marcadores sanitarios están explicitados en el semáforo epidemiológico, que como todos sabemos, contiene cuatro momentos identificados cromáticamente con cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Esta, la aplicación de las medidas en función de estos tiempos, se va a ir determinando, va a ir determinando el avance en la aplicación de las medidas para arribar finalmente, cuando todo esté en color verde, si me permiten expresarme así, lo vamos a lograr cuando finalmente hayamos superado todo aquello que tiene que ver con riesgos a la salud de los practicantes de las actividades deportivas en la Universidad Nacional Autónoma de México. No tenemos prisa, pero tampoco estamos interesados en tener pausas innecesarias. En lo que resta del año, vamos a ir aplicando este plan con el propósito de ir haciendo compatibles las actividades presenciales con las actividades a distancia. Este es un descubrimiento que bien vale la pena reconozcamos, que llega para quedarse. Lo presencial tendrá que ser complementado con los trabajos a distancia, con los esfuerzos a distancia en materia de formación y capacitación. El tiempo se me agota porque tenemos un tiempo que se nos ha hecho preciso y no quisiera, en detrimento de quienes me van a seguir en el uso de la palabra, abusar del micrófono. Habré de hacer algunas referencias en caso de que esto sea posible un poco más adelante y les agradezco que me hayan permitido el uso de la palabra en este importante encuentro. Gracias, Julio. Al contrario, maestro Julio Casillón, un verdadero placer escucharlo. Y bueno, vamos, antes de pasar a nuestro siguiente ponente, este, aquí, bueno, voy a leer un poquito los comentarios que nos han empezado a llegar. Los mandan saludar, felicitar a cada uno de ustedes, por ejemplo, Karate FES Aragón, dice presente. Anthony Pérez, gracias por compartir la información. FES Cotitlán, Fútbol Bardas, Barón y el presente. María del Carmen Hernández, también manda, bueno, mensajes y saludos para el personal de la de GEDU. Así como varias personalidades que nos han estado escribiendo, incluso ya hay preguntas para el doctor Malaquías. En su momento, como les decía, vamos a irle dando salida, vamos a dar paso a los ponentes y le vamos a ir dando salida poco a poco a estas, a estas preguntas. Y bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, el doctor Vicente Jesús Hernández Zaban. Es químico, farmacéutico, biólogo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la que egresó convención honorífica. Es maestro en ciencias en las áreas de farmacia y biofarmacia por la Facultad de Química de la UNAM y ganador de la medalla Alfonso Caso. Es doctor en farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es profesor titular B de tiempo completo definitivo de la PES Zaragoza, con una trayectoria de 12, de docente, perdón, de 21 años. De 2003 a 2010, fungió como jefe de la División de Estudios de Postgrado, Investigación, y como secretario general de 2011 a 2018. Ha publicado 21 artículos en revistas arbitradas e indizadas. Es árbitro de la Journal Etmopharmacology y de la Drug Development and Industrial Pharmacy, así como evaluador de proyectos del Conacyt y del Papi. Participó en el grupo técnico que elaboró las propuestas de política farmacéutica para México en 2005. De 2005 a 2011 fue presidente de la Asociación Farmacéutica Mexicana, AC, y es actualmente coordinador de su Consejo de Expresidentes. Es evaluador líder funcional, fundador, perdón, es evaluador líder fundador del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica desde 2006. Fue electo en 2017 primer vicepresidente de la Fundación para la Educación Farmacéutica en México, AC, entre las extensiones recibidas por el doctor Hernández Abad, destaca el Premio Nacional de Ciencias Farmacéuticas doctor Leopoldo Río de la LOSA de 2017, mismo que otorga la Asociación Farmacéutica Mexicana AC en el área de la educación. Un placer, doctor, tenerlo con nosotros y le damos la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor participar con ustedes en este evento y bueno, para dar un poco de contexto a la intervención de su servidor, me voy a permitir compartir esta presentación, es muy breve y después la retiraré para algunos comentarios. Y siguiendo el sentido de la participación del doctor Malakia López Cervantes, nosotros partimos de una realidad y la realidad es que una persona, esta es información obtenida de pacientes coreanos en los cuales se llevaron a cabo las pruebas para determinación de la presencia del virus por PCR en tiempo real y nos da una idea de lo que ocurre con cualquier persona que pudiera estar infectada por este nuevo coronavirus. Aquí tenemos esta gráfica que muestra los días a partir de la presencia de los síntomas y la carga viral en nariz o garganta que sería cuando se podría detectar, porque lo que determinamos la cantidad de virus en una muestra nasal hisopada por alguna persona en un hospital. Entonces, vemos que una persona empieza a presentar síntomas y es normalmente cuando se recurre a la atención médica y es el día cero, pero lo que notamos en esta gráfica que resulta sumamente interesante y preocupante es que esa persona antes de presentar los síntomas ya tuvo contacto por supuesto con el virus y tuvo toda una etapa para el inicio de la presentación de esos síntomas y en esa etapa vemos que poco después de haber tenido contacto y haber sido infectado ya hay una detección posible de la cantidad de virus en las muestras y si la es posible la detección del virus en la muestra, por supuesto que es posible en algún momento la infección de otras personas. En esta época que podemos notar antes del día cero del inicio de los síntomas, no va a, la persona normalmente no se va a aislar, no va a detener las actividades que ha estado llevando a cabo si es que ya ha salido a trabajar o a llevar a cabo alguna actividad y eso es algo que tenemos que tener en consideración. Además tenemos que tener en consideración y esto se ha medido y está propuesto en varios documentos oficiales que la el riesgo de contagio a partir de alguna persona que haya sido infectada por este virus va a ser mayor en en la medida en que no se tomen acciones, que no se tomen controles sanitarios, que no haya cuidados, que no haya precauciones, por supuesto que la posibilidad, la probabilidad, perdón, de que la persona infecte a otros es mayor. ¿Cómo vamos disminuyendo esa probabilidad de contagio? Cuando se establecen controles sanitarios adecuados, cuando se siguen todos los cuidados posibles y recomendados por la autoridad sanitaria y cuando se llevan a cabo actividades preventivas que se busca o una nula o esporádica exposición al virus o se establecen medidas de control y de barreras de la infección. Entonces a partir de estas premisas, a partir de estas ideas, la facultad de estudios superiores de Zaragoza a través del consejo técnico, del comité de planeación y de la comisión local de seguridad, decidió hacer lo que mencionaba el doctor López Cervantes al concluir con su presentación. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer y lo que nos toca hacer en este momento es desarrollar un programa para la continuación de las actividades universitarias en la facultad de estudios superiores en el marco de la pandemia por COVID-19. Si este documento se ha publicado recientemente, se ha emitido recientemente y en él tenemos varias consideraciones que van a normar las actividades académicas en la realidad que vamos a vivir. El término de la nueva normalidad de decirles no es un término que a mí me agrade mucho porque no sé qué tan normal sea la nueva normalidad, pero es un término que por lo menos nos permite a todos confluir en una serie de ideas. ¿Qué hay con relación al deporte universitario? El deporte universitario es fundamental desde el aspecto formativo y eso lo tenemos muy claro todos los universitarios, ya sea en su dimensión recreativa, en su dimensión competitiva, el deporte universitario es esencial para la formación integral. No podemos considerar en la formación de un universitario sin que se despliegue en la máxima de sus capacidades su formación dentro del deporte, pero además no sólo es formativo, es necesario y más necesario después de una época de confinamiento tan larga y tan complicada para toda la sociedad. Entonces tenemos que tener muy claro que el día que se decide el regreso potencialmente por lo menos en la Fe Zaragoza y es algo que tenemos que controlar mucho, confluyen en un día normal entre 17 y 20 mil personas y no estoy hablando de la FES con la mayor población. De estas personas se dedican al deporte universitario aproximadamente una cuarta parte, ya sea en su forma recreativa o en su forma competitiva y no podemos decir al momento de regresar actividades no se regresará del todo a ellas. Tenemos que pensar de acuerdo a la realidad que exista, cómo lo vamos a llevar a cabo y lo primero ha sido en este documento que les presento el pensar que la prioridad es la preservación de la salud y de la integridad de nuestra comunidad. Ese es el principio y toda decisión que tomemos debe ser fundamentada en ese principio, preservar la salud y la integridad de nuestra comunidad. Tener en cuenta algo muy relevante, no vamos a lograr establecer las medidas sanitarias correctas si la comunidad no está consciente de que esto es un compromiso compartido. La autoridad puede emitir resoluciones, puede emitir lineamientos, puede emitir protocolos, pero si la población, si la comunidad no está consciente de que el cuidado empieza empieza por el autocuidado, va a ser muy difícil implementar esas medidas y entonces nosotros esperamos que todas aquellas y aquellos deportistas universitarios, dado que están conscientes del concepto de autocuidado, dado que cultivan la actividad deportiva cotidiana, será más fácil en esta población permear esos lineamientos y protocolos particulares con relación a la actividad deportiva universitaria, bajo la premisa que yo me cuido y cuando me cuido también cuido a los demás y cuidar a los demás es cuidar a mi comunidad, cuidar a mis compañeros universitarios y cuidar a mi familia. Eso es algo sumamente relevante. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto tener un pulso diario de la información que se genera con relación a la pandemia. Sabemos cuándo se regresará, cuando estén las condiciones adecuadas para ello, lo decía el maestro Julio Castillón, tenemos que tener una idea muy clara de cuándo es el momento de regresar y cómo vamos a regresar. Sí, y para ello hemos establecido a partir de este programa una invitación a todos los, en el caso del deporte de la FES Aragosa, a los profesores, a los entrenadores, para que nos ayuden desde su experiencia a proponer los protocolos de cómo se llevarían a cabo estas actividades en este posible regreso. Ellos son los expertos, son los que saben qué se requiere, cómo se debe de hacer, por supuesto apoyados por la Dirección General del Deporte Universitario y en el entendido de que esta propuesta de protocolos será revisada y perfeccionada por un grupo multidisciplinario y ese es otro concepto relevante en esta situación del regreso posible a esa actividad deportiva. Establecer protocolos muy claros que tengan como fundamento el cuidado de la salud de la comunidad, la preservación de su integridad, que estén fundamentados en el criterio científico correcto, adecuado y para ello tiene que trabajar en esos protocolos un grupo multidisciplinario de profesionales, por supuesto, del deporte, de entrenadores, de profesionales de la salud que puedan dimensionar los riesgos, minimizar esos riesgos, logrando que se tenga la actividad en su punto óptimo. ¿Qué principios deben de seguirse en estos protocolos? Por supuesto, el tema de la del fomento a la actividad deportiva universitaria, pero en el marco de la solidaridad y el compromiso con la comunidad y con todos los demás. También estamos considerando todas las situaciones que tienen que ver con la sostenibilidad y la ecología. Es un tema que no podemos dejar de lado y por vocación de la propia facultad. Tenemos que considerar, a ver, el uso de cubrebocas, el uso de mascarillas, el uso de aditamentos que permitan mejorar esta posible interacción o esta realización de actividades. Tendremos que valorar y la universidad está haciendo un enorme esfuerzo por valorar cómo serán estos materiales de protección, cómo podemos nosotros establecer una estrategia que nos permita mantener la integridad y la salud, pero sin afectar de una manera significativa el cuidado del ambiente. Esa es otra situación con la que la universidad se compromete y está actuando de una forma decidida. ¿Cómo serán estos equipos? ¿Qué se requiere hacer? ¿Qué adecuaciones habrá que hacer en la forma de llevar a cabo las actividades deportivas en las diferentes disciplinas? ¿Y qué adecuaciones inclusive a la forma, pero también a los espacios, no? Y en particular nosotros podemos considerar en la Fe Zaragoza, con un gimnasio, pues, de dimensiones reducidas para la cantidad de usuarios que tenemos, pues, una planeación muy clara de actividades con horarios bien establecidos, con protocolos de sanitización. En fin, ¿qué es lo, qué es lo relevante de esta situación? Me parece el concurso de todos. Aquí es lo fundamental. O sea, ¿cómo vamos a lograr una actividad que, que podamos decir es satisfactoria, pero sobre todo que nos permite preservar la salud de todos con la participación de todos? Eso es algo que es fundamental. No lo puede hacer solo la autoridad, no lo puede hacer solo los académicos. Toda la comunidad en este momento debe de participar en este esfuerzo porque esta pandemia nos ha afectado a todos y en esa medida todos tenemos que responder para salir de esta situación. Yo concluiría con ello mi participación. Agradezco mucho su atención y sigo aquí al pendiente a cualquier, este, pregunta, comentario. Muchas gracias. Gracias doctor. Muchas gracias doctor Vicente. Como bien lo dice, establecer primero un panorama y obviamente los protocolos y dar las indicaciones necesarias de nuestra comisión de seguridad. Muy interesante su participación. Agradezco la palabra. Vamos a dar paso al siguiente ponente, doctor Alejandro Birt Orozco. En la actualidad se desempeña como secretario de Extensión Universitaria de Vinculación Institucional en la FES Acatlán. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la ENEP Acatlán, ahora FES. Tiene maestría en Comunicación Institucional por el Centro Avanzado de Estudios en Comunicación y es doctor en Innovación y Tecnología Educativa. Grado obtenido en el Tecnológico de Monterrey y en la British Columbia University. Fue capitán de la selección de béisbol de Acatlán 1981-1985. Seleccionado nacional universitario en 1983. Obtuvo el nombramiento como mejor jugador en su disciplina en 1983. Cuenta con diversos títulos de bateo como béisbolista amateur. Fue capitán y miembro del equipo representativo de Acatlán en dos campeonatos en los torneos inter-ENEPs. Titular de la selección universitaria en un juego de exhibición contra Santa Mónica, California en Estados Unidos. Actualmente es capitán del equipo de ingresados de la Liga Petrolera de South Base. Bienvenido doctor, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias Iván, gracias a mis colegas, gracias a Deporte Universitario en general, a la querida comunidad universitaria de aquí y de allá, de todas partes. Yo soy privilegiado por haber entrado en este momento porque mis colegas han hecho una excelente descripción tanto del asunto desde la perspectiva científico-social como de la humanitaria. Voy a poner el asiento en lo que para mí me parece más importante desde la perspectiva de la multidisciplinaria que aquí sí tiene, a veces difícil mérito de ser la de mayor matrícula, porque somos cerca de 23 mil en tiempos normales y con una población flotante que alcanza los 50 mil hacia los fines de semana por los cursos de idiomas. No lo pongo como queja, lo pongo como un referente de lo que significaría que sólo un 10 por ciento en cualquier tipo de semáforo tuviera permiso de regresar a esta muy bien llamada o esta incursiva sin negritas nueva normalidad. Habría que empezar por ahí, yo creo que no estábamos exactamente en alguna normalidad, ¿no? Es un optimismo desmesurado, yo cuando empezaba a escuchar cuando regresemos a la normalidad, dice por favor no, no nos hagan eso, o sea, ojalá no regresemos a donde estábamos, no es posible hacerlo, no importa quién lo diga, desde dónde lo diga, muy al principio se planteó y lo comparto plenamente, no hay manera de regresar al mismo lugar. Y nosotros tenemos una encrucijada doble, porque por un lado, si hablamos del deporte universitario en específico, que implica movimiento, que implica actividad, que implica salir en un aislamiento, no es decir, ¿cómo me activo sin activarme o cómo regreso sin regresar? Que ese para mí es un poco el dilema que está de fondo. Nosotros hemos pensado seguir los protocolos, gracias doctor Vicente, son clarísimos, ¿no? O sea, es muy claro lo que podemos y no, es muy parecido a lo que planteamos nosotros en la FESA Catlán, y bueno, el ingeniero Gabriel López Campos, que es el responsable del deporte, hará llegar el documento más detallado, no quiero yo distraerles con eso, me baso mucho en el marco de lo que dijo el doctor Vicente, lo que ha dicho el doctor Malaquías y el Néstor Julio, o sea, estamos ahí, no depende de nosotros, no controlamos esas variables, nadie sabe a ciencia cierta, ¿no? Lo dice muy bien el doctor Malaquías, no podemos saberlo ahora, la incertidumbre es eso, y el virus es eso, y entonces en ese no saber qué va a pasar, nos hemos orientado a tratar de pensar cómo y de qué forma regresamos a una actividad, que si ustedes me lo permiten, inscrita dentro de la tercera función sustantiva de la UNAM, extensión universitaria, primero se pone docencia, investigación, extensión, así lo marca la legislación, pero me parece que bien visto, esta cobra ahorita mucho mayor relevancia que las otras. Vamos a ponerlo en términos de actividades esenciales, ¿dónde está el impacto? Ya lo dice el doctor Vicente, solo puntualizo, lo que somos como personas, o sea, hay una afectación socioemocional evidente en todos lados, hay nuevos conflictos, hay nuevas realidades, hay nuevas dimensiones, hasta vecinales, ahora en casa, salimos de vacaciones el sábado y empiezo cambiarme de habitación para que ese efecto tenga algo en mi ánimo, porque no veo de otra, pues, si ni los descansos son los descansos, no tenemos horarios establecidos, hay una especie de realidad que nos tomó por sorpresa, en más de un sentido, y va a venir un rebote también de eso, quien estudie esto lo sabe, no me voy a extender en el punto, pero los asuntos de depresión y demás, ¿cómo van a ser manejados y qué va a ser el deporte al respecto? Nosotros hemos insistido en hacer un plan del deporte como una cuestión de integralidad, es decir, ¿cómo nos activamos en casa, por ejemplo, cómo rediseño yo mis planes de entrenamiento y aquí todo el equipo de entrenadoras, entrenadores, jugadoras, jugadores, cómo nos metemos en esa sinergia, tiene razón también en eso, doctor Vicente, si no es un asunto de comunidad, si no nos fraternizamos, si no nos colgamos el imperativo moral de ser un ejemplo para el resto de la sociedad, pues perdón, no va a pasar, o sea, sinceramente no va a pasar, si nosotros somos las primeras o los primeros en decir, yo quiero ir a ver hace poco en un enlace que tenía con colegas muy queridos de trabajo, decía alguien a quien respeto y admiro mucho, pero es que ¿cómo es posible que estudiantes de nuevo ingreso no puedan ir a conocer su biblioteca? Yo le decía, híjole, pues quizá para que sus familias no tengan que ir a conocer un velatorio, o sea, perdón, hay cuestiones que cobran prioridad ahorita y si la vida deja de ser la prioridad, pues yo ya no sé en qué país estoy, en qué mundo vivo, entonces, soy deportista, lo soy a estas fechas, con todo el riesgo que ello implica, pero entiendo muy bien que si mi celo por ir a practicar deporte con todo el equipo de béisbol al que me pego ahí, implica que nos contagiemos y contagiemos a otros, pues ya perdí de vista lo esencial de este asunto, ese es el problema, que me parece que no lo estamos viendo como en un contrato social, déjenme referir a Rousseau, si mi libertad termina donde empieza la del otro, híjole, lo siento, pero yo tengo que salir, yo tengo que salir a correr, yo tengo que, decía al principio alguien, creo que Juan Carlos, no me hagas caso Juan Carlos, si te estoy ahí colgando un epíteto que no es, no, pero los gimnasios clandestinos, me dio mucha risa, me empezó a pensar en la crisis del 29 y la gente que empezó a fabricar alcoholes fondidas y, es decir, no, esta idea de que cómo le hago como cuando ya no puedo, pues empiezo a buscar salidas de las que sean, yo hice unas pesas aquí con unos botes de cemento y bueno, pues hay que sostener esto, pero más allá de esa cuestión física, científico, social, real, objetiva que está ahí, es desde la persona misma, si el rediseño personal no se da, para yo empezar a pensar cómo voy a ser un factor de cambio, de reconstrucción de esa nueva normalidad o nueva realidad, como dice el señor Carlos Rojas también, no vamos a cumplir la encomienda que se nos ha dado como ser una institución que forma personas para beneficio de la sociedad en general, porque empezando por uno, ¿no? Si yo mismo no me cuido, ¿cómo hago para que se extienda el cuidado a otros? O sea, estamos trabajando en seminarios que tienen que ver con la filosofía del deporte, ¿qué es el deporte cuando no es movimiento, no? ¿Qué hacía la Grecia Olímpica, por ejemplo? ¿Cómo era la concepción del deporte ahí, no? No tenían el COVID, pero bueno, tenían otras cuestiones, pero era una concepción desde la persona humanitaria en sentido general, la competencia era la competencia y ganar era ganar, no, no estoy contra ese discurso, sino contra lo que estamos haciendo o dejando de hacer como seres humanos, y es donde yo creo que tendríamos que pensar siguiendo el protocolo al pie de la letra, un protocolo mismo que no puede estar ahorita escrito en su última letra, porque no, no sabes, simplemente la aproximación, cuando los enóforos, con ese daltonismo que luego da, cuando nos informan en qué lugar estamos, ¿no? Que dicen, ¿a poco sí? ¿A poco usted lo ve naranja? Pues yo lo veo de otro color, con toda la certeza de que un solo contagio, uno solo, no justificaría ningún tipo de regreso. Para nosotros es el imperativo, el director de la, de la facultad de Ataclan lo ha hecho saber así, lo compartimos todos, mientras la comunidad esté en riesgo, no hay un regreso como se había pensado, como era antes de salir. Entonces, yo los invito a eso, querida comunidad, regresar con la idea de que esto va a ser cuando tenga que ser, cuando pueda ser, con las condiciones que haya que ser, y en la medida en que esto no afecte a nadie y nos permita poco a poco volver a integrarnos a actividades que ojalá vengan renovadas, ojalá vengamos en un plan de hacer la relevancia que la sociedad siempre nos ha exigido. Eso es mi punto. Muchas gracias. Excelente, excelente participación, doctor Alejandro. Ya lo dijo muy bien, creo que también es un tema social, creo que es algo que nosotros tenemos que tener conciencia como universitarios, como personas, obviamente. Bueno, interesante, interesante su ponencia. Seguimos aquí con los saludos, como les había comentado anteriormente, vamos a dar salida a las preguntas, una vez que puedan pasar todos los ponentes, pero siguen llegando aquí muchos saludos a cada uno de ustedes, y bueno, vamos a pasar a nuestro último ponente, es el maestro Juan Carlos Torres Peña, es médico veterinario soctenista, perdónenme, me ataca la dislexia, soctenista, egresado de la FES Cotitlán UNAM, licenciado en derecho, egresado de Facultad de Derecho UNAM, maestro en administración pública, egresado de la Universidad Latinoamericana. Ha tenido diversas funciones en la FES Cotitlán, entre las que destacan coordinador de actividades deportivas y recreativas de la FES Cotitlán de 2001 a 2006, jefe de departamento de asuntos estudiantiles en campo 1 de la FES Cotitlán, de 2007 a 2011, de 2018 a la fecha funge como secretario de atención a la comunidad de FES Cotitlán, desde 2009 es profesor de asignatura A en el departamento de ciencias sociales de la FES Cotitlán, es presidente de la Asociación Nacional de Egresados de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la FES Cotitlán UNAM, AC, de 2017 a la fecha. Cuenta con una serie de diplomados entre los que destacan el de Políticas Públicas y Administración Deportiva del Colegio Nacional de Profesionistas de Entrenamiento Deportivo, AC. De 2018, el diplomado en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho UNAM, el cual obtuvo en 2009. En su experiencia deportiva mencionamos que fue seleccionado de la FES Cotitlán en el equipo representativo de Baloncesto en 1990 a 1995, en el equipo representativo de fútbol rápido de 1993 a 1995. También fue seleccionado en el equipo representativo de Baloncesto UNAM Oro de 1994 a 1996. Maestro, un placer y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos. Bueno, a veces ser el último es de lo más difícil, pero en esta ocasión quiero felicitar a todos los que me antecedieron con puntos de vista muy relevantes en este contexto de lo que nos espera cuando regresemos a las actividades, pues no normales, ¿verdad? pero que ya podamos estar asistiendo a nuestras instalaciones. Tenemos una serie de retos muy fuertes en esta parte del deporte, como comentaba hace rato el doctor Alejandro, y lo comentábamos antes de iniciar esta transmisión, que luego nos gana este deseo por hacer el deporte, ¿no? Lo queremos hacer en nuestra casa con lo que tenemos a la mano. A veces no es no es lo suficiente, y sí les comentaba también en este periodo me daban ganas hasta de irme a un gimnasio clandestino, pero pues sabemos que ponemos en riesgo, pues no solo nuestra vida, sino la de nuestros seres queridos, de la gente que convive con nosotros. En este aspecto, este, es lo que mencionaban la mayoría de los que me antecedieron, de la importancia del autocuidado, ¿no? Esto va a ser fundamental para el regreso a las instalaciones deportivas de de nuestra universidad, ¿sí? Y aquí vamos a, pues, a requerir del esfuerzo de todos, entrenadores deportivos, deportistas, trabajadores de base que nos auxilian, de los directivos, ¿sí? Para poder fortalecer o formar estas nuevas, estos nuevos hábitos, porque además nos fuimos con una inercia, con unos hábitos que traemos de muchos años, que es difícil cambiar de un día para otro, y más con este deseo tan grande que traeremos para, para integrarnos nuevamente a los entrenamientos. Muchos son básicos de higiene, ¿sí? No les quiero comentar, y todos los que hemos hecho deporte alguna vez, pues muchas veces compartimos hasta las bebidas, este, isotónicas, el agua, tatat, que se vuelve un factor de, de transmisión de la enfermedad muy fuerte, entonces vamos a tener que ser, pues, muy, muy disciplinados, llevar nuestra propia hidratación, no compartirla, guardar la sana distancia, evitar platicar, esto va a estar difícil, ¿verdad? Porque cuando entrenamos, por lo regular estamos platicando con los compañeros, en lo que nos toca pasar según el ejercicio, compartimos muchos materiales deportivos, ¿sí? Mucho equipo, donde también es, el riesgo es inminente, entonces todo esto nos va a conllevar a hacer una, una serie de recomendaciones, ¿sí? Pero lejos de ser unos lineamientos, unas recomendaciones, pues va a tener que ser de sentido común, ¿sí? De todos los usuarios, de los entrenadores, de los alumnos, ¿sí? Estas recomendaciones, pues, las tendremos que llevar a cabo para las actividades al aire libre, para las actividades en espacios cerrados, para las actividades individuales, para las actividades en equipo, para los deportes de contacto, ¿no? Entonces, pues, tenemos un gran reto enfrente, obviamente, como, como lo mencionaban ya anteriormente, tenemos que trabajar todos unidos, aportar nuestra experiencia, nuestros puntos de vista, afortunadamente ya tenemos unos lineamientos generales que nos dan mucha base, ¿sí? Para implementar estas medidas, pero, pues, ya con los entrenadores podremos ir, este, asentando esto, igual como nos decían, necesitamos participación multidisciplinaria. En nuestro caso, en Fresco Autitlán, he estado platicando con la jefa de servicios médicos, para que nos apoye en este sentido, ¿sí? Con la, la parte de, de psicología, que también va a ser muy importante en este regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, después de más de cien días de encierro, y los que nos faltan, obviamente, las emociones son, son muy diferentes, las ganas que traemos, hasta podemos lesionarnos, no sé, hay muchas cosas que tenemos que, que trabajar en este, en este aspecto. Se ha hablado de, de que vamos a regresar en un, en un sentido de aprendizaje híbrido, bueno, estos son rumores, todavía no se ha, se ha puesto en claro. Si regresamos en este sentido, el, el deporte también, en un sentido híbrido está, está difícil. Pero, bueno, una vez que regresemos, tendremos que ver cómo nos vamos a adecuar. Obviamente, vamos a tener que reducir los grupos, cambiar los horarios, porque en el, estaba pensando, en el caso de los equipos representativos, por lo general, por lo general, casi todos los equipos representativos se entrenan a la misma hora. Bueno, en el caso de las multidisciplinarias, ¿sí? Entonces, esto nos va a aglomerar los vestidores, tanto de entrada como de salida, y el riesgo aumenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, no sé, vamos a tener que modificar los horarios de entrenamiento con grupos reducidos, tendríamos que tomar lineamientos para el uso de vestidores, las medidas de sanitización que, que se requieran, ¿sí? Para garantizar en lo más posible, el, evitar el contagio, ¿sí? Por ahí, en alguna reunión nos decían que había gente que nos, que nos pedía que les garantizáramos su salud, ¿no? Esto no se los puede garantizar ni Dios, ¿no? Como mencionaron mis antecesores, pues, bueno, los alumnos van a tener que usar transporte público, bueno, muchos de nuestros entrenadores también, o nosotros mismos. Esta es una fuente de contagio, pues, de las más altas, y que va a estar al día, en nuestro regreso. Entonces, pues, este compromiso va a estar basado en la disciplina, una disciplina que como deportista se supone que tenemos, ¿no? Es lo que nos hace llegar a alcanzar nuestras metas, a tener buenos resultados. Entonces, esta disciplina será la base, ¿sí? Tanto para entrenadores como para estudiantes de llegar a este, a este buen término de evitar tantos contagios, ¿no? Hace unos días leía un, un, este, reportaje que apareció en el Universal, de un estudio que se hace en una universidad, pues, muy parecida a las de nosotros, de las facultades, con un promedio de alumnos de dieciocho mil estudiantes, ¿sí? Y ellos decían que si se regresan a las actividades normales, como lo estamos haciendo más o menos en México, con un semáforo verde, que es verde políticamente, o anaranjado políticamente, ¿sí? Estaríamos en riesgo de ser contagiados todos en un periodo de seis meses. Entonces, pues, esto también nos pone a pensar qué tan viable es el regreso a las actividades. Entonces, pues, yo creo que tenemos este reto, obviamente, para regresar a las actividades de entrenamiento, ¿sí? No a las competencias, porque tenemos otro problema, los semestres que van a estar tan pegados. Para poder, nosotros poder participar en una competencia, requerimos más o menos diez o doce semanas para llegar a nuestro punto óptimo de preparación física y táctica, ¿sí? El semestre dura dieciséis semanas, ¿sí? Entonces, nos quedarían como cuatro semanas donde no creo que podamos hacer un torneo, ¿no? ¿Por qué? Porque además vienen exámenes finales, todo este rollo, y no debemos adelantarnos. Además, vienen los periodos vacacionales donde vamos a perder mucho de esto que habíamos logrado, y que ya perdimos en estos más de cien días de confinamiento. Entonces, tenemos un reto muy fuerte, todos los entrenadores, todos los deportistas, ¿sí? En nuestro aspecto físico, en nuestro aspecto emocional, en el nutricional, no se diga. Yo creo que aquí vamos a requerir también el apoyo de gente de nutrición, porque, pues, en estos cien y tantos días que llevamos de encierro, notamos en la báscula los kilitos de más, ¿verdad? Muchos dicen, yo he perdido peso, pues, unos han perdido peso, pero creo que yo me lo he encontrado porque ya lo tengo aquí en la barriguita, ¿no? Entonces, pues, tenemos un gran reto, sí, espero que todos los entrenadores, veo que hay mucha audiencia, muchos entrenadores de las diferentes FES de la misma universidad, pues, ellos van a tener que ser una base, una base importante para poder concientizar a nuestros estudiantes, ¿sí? De todas las medidas que tengamos que tomar, porque ellos son los que tienen el contacto directo con ellos, ¿sí? Antes de empezar a entrenar, pues, primero los vamos a concientizar, después de concientizarlos, pues, haremos un diagnóstico, ¿verdad? Para ver cómo vienen físicamente, cómo vienen emocionalmente, cómo los podemos agrupar para entrenar, porque no podemos tomar o retomar la normalidad que dejamos hace más de cien días, ¿sí? Esto va a ser totalmente diferente a todo lo que hemos llevado a cabo. Y bueno, pues, ojalá también podamos trabajar en conjunto todas las FES, yo creo que así va a ser, y con apoyo de la Dirección General de Deporte Universitario, para hacer unos buenos lineamientos, ¿sí? O unas buenas recomendaciones para este regreso a la actividad deportiva. Y, pues, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes, maestro Juan Carlos, por su aporte, y sin duda, como decíamos hace un rato, un tema bastante interesante. Tengo por aquí algunas preguntas, hay una en específica para el doctor Malaquías, si nos puede apoyar, y donde dice, ¿el escudo del que habla puede ser aplicado en la UNAM? Sí, yo creo que justamente con una comunidad educada y ordenada podríamos elaborar esto. Existe nada más que necesitamos entender muy bien los procesos, pero, por ejemplo, la mayoría de las personas que van a entrar a actividades deportivas son personas en muy buenas condiciones de salud y muy jóvenes, en quienes esperaríamos que la enfermedad en caso de un contagio sería leve o incluso que muchos serían asintomáticos. Pero hay etapas en el proceso de regreso donde otras personas que no son tan resistentes a la posibilidad de contagio tendrían que estar protegidas. Por ejemplo, el tema de los casilleros y de los sitios de los baños, etcétera, que a lo mejor ahí se tienen que establecer horarios donde no estén coincidiendo personas que si se llegan a enfermar, como en mi caso una persona de edad avanzada, pues le va a ir muy mal, o personas que tienen enfermedad. Entonces se podría crear primero una especie de calificación, un score que nos diga cuál es el nivel de riesgo y luego no revolver categorías, sino buscar una estrategia que optimice esas categorías. Y quienes ya se conozcan como personas que tienen anticuerpos son personas que van a ayudar a blindar esas condiciones. Por ejemplo, regular la entrada, el acceso a los vestidores, a los baños o algunas de las actividades para evitar que quienes tienen mayor riesgo, insisto, vayan a contagiarse. Excelente, muchas gracias doctor por su respuesta. Por ahí también nos preguntan de manera abierta, esta es si a algunos de ustedes nos gusta apoyar en responder esta pregunta. ¿Cómo minimizar los riesgos en pacientes asintomáticos? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ahí nos pregunta un usuario. ¿Alguno de ustedes nos quiere apoyar? Bueno, si quieren meto primero la cuchara en decir que si son asintomáticos, pues no tienen mayor riesgo. De hecho, ni cuentas se dan de que están enfermos. Lo único que hacen es dispersar el virus, pero no se van a dar cuenta, se va a resolver después de unos días, como ya vimos en la gráfica esta de cómo está la liberación del virus a través de la historia natural de la enfermedad. Entonces, yo diría que los asintomáticos son una preocupación para los demás, no para ellos. ¿Alguno de ustedes que quiera complementar el comentario? Adelante. Maestro Julio, si nos apoya con su micrófono. Ya, muchas gracias. Quisiera hacer dos comentarios muy rápido, sin pretender entrar en polémica con respecto al enunciado del encuentro que hoy nos reúne. Podría haber sido expresado como perspectivas para el retorno a la normalidad, pero se le puso a la nueva normalidad. Y si hay argumentos, bien, vale la pena explicitarlos, porque no está mal, porque vamos a retomar lo que veníamos haciendo, pero lo vamos a mejorar. un ejemplo muy elocuente en este sentido. En materia de educación, capacitación y desarrollo, en temas relacionados con el deporte, volver a la normalidad es volver a los esquemas presenciales. Volver a la nueva normalidad es volver a los esquemas presenciales, semipresenciales y fundamentalmente remotos o a distancia. Entonces, no hay una ruptura entre lo que veníamos haciendo y lo que debemos seguir haciendo para fomento del deporte. Un ejemplo en estos tres meses, un poco más de tres meses de confinamiento durante la cuarentena hogareña, se han llevado a cabo por la dirección general del deporte universitario, ciento veintinueve sesiones de activación física a distancia, en tiempo real, en vivo, sumando en esos eventos, treinta y cinco mil doscientos setenta y seis participantes, reitero, en vivo. También, en términos complementarios, lo menciono, se han llevado acá mil ochocientos veintiocho, mil ochocientos veintiocho deportistas universitarios de alto rendimiento, mantienen sus programas de entrenamiento mediante reuniones virtuales con sus entrenadores. Y finalmente comentarles también que queremos asumir un compromiso con ustedes y con quienes nos están escuchando y vamos a hacerles llegar los lineamientos a los que hice referencia durante mi intervención, en donde se precisan detalladamente y estructuradamente lo que tenemos previsto para el tránsito hacia la nueva normalidad. Muchas gracias y perdón por el abuso en el uso de la palabra. Para nada, maestro Julio, al contrario, gracias por su aportación. Y bueno, vamos a, antes ya de hacer el cierre, por aquí también nos preguntan que si sería un buen momento para incluir el deporte en los planes de estudio. No sé ustedes qué opinan al respecto de ello, si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra. Doctor Alejandro. Perdón, perdón si me abalancé ahí. Perdonen ustedes la cuarentena. Pero, pero, por supuesto, de veras, el rector coronavirus ha venido a evolucionar todo. Cuando empecé la función de Secretaría de Extensión, lo sabe el feo Gabriel, junto con Lucy de Cultura, que teníamos que aparecer en los planes y programas de estudio. No sé por qué no, pero tampoco sé por qué no hemos podido. En algún 5F que nos tocó en la PES de Catlán, invitaba yo de forma muy fehaciente a nuestros colegas a que intentásemos eso, hacer una cruzada para darle el valor real que tiene, que tiene deporte y que esto pudiese traducirse en efecto en algo que es una práctica. Quien quiera que haya practicado deporte en tiempos universitarios, sabe que le tiene uno que tomar minutos, horas, a veces, a las clases y luego estudiar para compensar y estar ahí. ¿Por qué no reconocer ese esfuerzo para una sociedad que fuera más orientada a una práctica que es, pues, una evasión? Lo fue en mi caso, lo he dicho públicamente, lo reconozco acá, a todo tipo de adicciones. O sea, pues, perdón, pero a lo mejor se me olvida ahorita lo que estudié en teoría de comunicación, uno, pero no se me olvidan los entrenamientos. O sea, y se quedaron ahí. Yo creo que es un momento ideal, porque el rector coronavirus ya lo dijo, no hay para dónde hacerse. Muchas gracias, doctor Alejandro, por su aporte. Y tengo aquí una, una, bueno, es un comentario que se me hace muy interesante. Dice, en los programas, lineamientos y protocolos, por favor recuerden a los atletas de deporte adaptado y a las personas voluntarias que les apoyan. ¿Qué sería? Sé que serían los últimos en volver a la actividad regular en sus plazas o gimnasios, pero por favor no los olviden para incluirlos lo más pronto posible. Sin duda, el deporte adaptado, pues, creo que es obviamente muy importante como nuestra universidad deportivamente hablando, pero no sé si algunos de ustedes tengan algún comentario referente al tema. Un comentario muy breve. El deporte adaptado es básico, es fundamental y en los planteamientos programáticos de la Dirección General del Deporte Universitario están contemplados, no solo para el desarrollo de las actividades previstas anualmente y expresadas en el plan, en el PDI, en el Plan de Desarrollo Integral 2019-2023, sino también contemplado en este plan para el retorno. Por supuesto que es básico, que es fundamental, no es complementario, no es residual, forma parte central de la preocupación de quienes impulsan el deporte universitario. Muchas gracias, maestro Julio. Y bueno, por cuestiones de tiempo, pues, tenemos que hacer el cierre a esta dinámica, pero antes de ello me gustaría que cada uno de ustedes diera un último comentario y se despidiera de nuestra audiencia. ¿Les parece si lo hacemos en orden de aparición? Empezaremos con el doctor Malaquías. Muchas gracias. Bueno, pues, lo que yo quiero decir como recapitulación es que efectivamente estamos ante una etapa de la vida que debería de tener diferencias muy claras y que deberíamos de entender y aceptar y proponer en práctica esas diferencias. Por ejemplo, esto de la utilización del cubrebocas todo el tiempo en los espacios públicos. Esto es algo que no deberíamos ya de estar cuestionando, sino de estar utilizando. Pero hay que entender sus limitaciones y una de ellas es que cómo le van a hacer para ponerse a practicar deporte con cubrebocas. Esto no tiene mucho sentido. Las noticias no son malas al respecto. Estando al aire libre, la posibilidad de contagio disminuye considerablemente. Lo que importa en todo caso es la distancia en el sentido de no tener interacción persona a persona prolongada con alguien que pudiera contagiar a otro. Pero, en fin, hay que ir explorando una por una y decir qué pasa. Por ejemplo, en el béisbol, a lo mejor el riesgo es mínimo. Cada quien está por allá, pero los que están adentro del dog out, pues esos sí están en una cercanía muy importante. Están todo el tiempo hablando, como ya se dijo. En fin, todos los puntos críticos, identificarlos y buscar formas de solución posible, mejorando las condiciones y disminuyendo el riesgo de infección. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y cedemos la palabra al maestro Julio. Muchas gracias, Iván. Pues solamente comentar que bajo la coordinación del licenciado Fernández Varela, director general del deporte universitario, quienes tenemos el privilegio de trabajar en esa dependencia universitaria, lo hacemos hoy en el confinamiento hogareño y esperamos pronto hacerlo en forma presencial. Cuando las condiciones lo vayan permitiendo, ya lo señaló don Malaquías y quienes estuvieron participando en este encuentro, lo importante, lo fundamental es que preservemos la salud, que no nos desesperemos y que paulatinamente habremos de llegar a esta nueva normalidad y esperando que sea con los esquemas de salud adecuados. Muchas gracias. Gracias a ustedes, maestro Julio. Y pasaríamos con el doctor Vicente para su último comentario. Muchas gracias. La verdad, un gusto haber participado en este encuentro, en este evento. Un honor estar con ustedes y creo que dos comentarios. Miren, uno es que todas las decisiones que se consideren a partir de este regreso y todas las actividades que realice la universidad siempre se fundamentarán, además del principio de la preservación de la vida y de la salud, en el principio de inclusión. Todos participamos de la solución y todos van a ser y todos seremos incluidos. Eso es algo que debe de quedar muy claro, un poquito abonando a la cuestión del deporte adaptado. Hay un precepto de inclusión fundamental en la universidad, es su principio. Y otra cuestión, me parece que la, que tenemos que tener muy claro que esto nos cambió y nos debe de cambiar. Ahorita hay que atender la situación de salud, así decirlo aguda, pero ¿qué debemos de pensar en el futuro? Un cambio que se refleje no solo en la inclusión del deporte en los planes de estudios de la universidad, la inclusión del deporte en la educación de los mexicanos y de las mexicanas. Eso es fundamental. Por supuesto que se puede hacer algo en los planes de estudio, claro, pero va más allá. Va el educar para la salud y parte fundamental de la salud es el deporte. El día que entendamos ese binomio, vamos a tener otro destino y si lo hubiéramos entendido antes, el destino podría ser otro con relación a los problemas que estamos viviendo derivados de esta pandemia. Muchas gracias a todas y todos. Un gusto. Gracias a usted, doctor Vicente. Pasamos con el doctor Alejandro Birte. Últimos comentarios. Muchas gracias, Iván. Ojalá el del doctor Vicente no sea el último comentario. Cuando lo dijiste, dije no, que haya muchos más. El cierre de esta sesión, caramba, anda uno con el cerco de la muerte que se cierra y ustedes perdonen, pero no le tengo vocación. Yo pienso que cualquier persona en la universidad, cuando entras, te haces de ella y llevas también esa esencia, porque no es una etiqueta, es algo que te invade. ¿Por qué es la mejor universidad? Porque así hacemos que sea. ¿Por qué no lo es? Porque podríamos no hacer que lo sea. O sea, es su comunidad única y diversa la que hace que esto pase. Y tiene una riqueza creativa, innovadora, inagotable. Yo de verdad tengo cerca de 40 años ahí desde que estudio y si sumo los de SSH, pues ya voy para 43. Y veo eso todo el tiempo. O sea, siempre se reinventa. Ahorita es imperativo hacerlo y llevar ese ejemplo de mejora en la casa, en la calle, en la plaza, donde nos movamos y por los medios que nos movamos. O sea, si por la raza del espíritu, creo que estamos pero enteramente obligados a hacerlo ahora para el rediseño de la sociedad que nos merecemos. Esto no depende de ninguna autoridad, depende de cada universitario y de cada universitario. Y pienso que podemos con eso como hemos podido siempre. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Alejandro. Y no, cuando decía último comentario, decía último comentario hoy. Bueno, al menos en esta conferencia. Espero que sí sean muchos más. Cerramos con el maestro Juan Carlos, último comentario de hoy. Adelante, maestro. Ya me ciscaron. Bueno, gracias, gracias por la palabra. Voy a ser ya muy breve para irnos. Reiterar que este es un compromiso de todos, como lo han dicho anteriormente. Y pues ponerles en la mesa, ¿no? Uno de los principales objetivos del deporte es preservar la salud o promocionar la salud. Y pues que este no nos quite la salud que tenemos, ¿no? Entonces, honremos el deporte, honremos el deporte universitario. Y yo creo que todos los tenemos clavado en el corazón, tatuado en la piel. Y que sigamos defendiendo estos colores, estos colores que nos enorgullece. Y bueno, pues por mi raza hablará el espíritu. Gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Sin duda nos faltó tiempo. Por aquí ya los comentarios veo que dicen que faltó tiempo para dudas y todo. No los quiero comprometer, pero ojalá, ojalá pudiesen darse el tiempo y el espacio para leer los comentarios en las redes sociales de Portunam. Responder las dudas de nuestros usuarios. Ojalá se pudiese. Y pues bueno, agradecer por último este apoyo valiosísimo sin duda. Y ya lo dijo el maestro Juan Carlos, por mi raza hablará el espíritu. Tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Por siempre. Por siempre.